Un cordial saludo para todos. Mi nombre es John Freddy Muñoz. Voy a acompañarlos durante estas seis semanas que duran los cursos de English.Works para los niveles en los cuales estoy dictando en esta oportunidad, que son nivel 1, 4 y 5. Primero que todo, pues, darle la bienvenida, agradecerles su participación a los aprendices que nos acompañan y que están en lista. A Anderson, a Camila, a Catalina, a Edward, Jefferson, a Jayli, Paula García y Yojaira Espitia. Pidiendo excusas en esta grabación para que quede constancia de que no se pudo realizar la reunión a las 7 de la mañana por cuestiones técnicas en cuanto al flujo de la electricidad, pero trataremos de subsanarla en este tiempo. Muy bien. Si alguno tiene horario laboral y tiene que salirse, no tiene ningún problema puesto que aquí queda la grabación. Cabe de mano, pues, explicarles también, mientras voy compartiendo mi pantalla, explicarles que estas web conferences, digamos que no me gusta colocar la palabra obligatorio, claro, puesto que todos de manera voluntaria han decidido hacer parte de hacer parte de todos estos cursos. Y, aunque es muy importante asistir a las web conferences, a veces, a veces es imposible para que algunos estudiantes lo haga. Y digo que es imposible por cuestiones laborales porque hay muchas personas que trabajan en la mañana y es imposible para que los instructores trabajan en la mañana. Por ejemplo, en la noche. Entonces, algunos no van a poner a poder, otros no. Por eso, se establece que las web conferences deben ser flexibles para las posibilidades de cada aprendiz. O sea, no es obligatorio, pero sí es obligatorio verlas. Especialmente cuando se tienen muchas dudas. ¿Cuál es el objetivo de las web conferences? Explicar a los niveles bajos cómo es el manejo de la nueva plataforma. Y hacer algunos, digamos, tips sobre cómo sacar mayor provecho al material que se nos entrega. Entonces, por eso es que es muy importante que ustedes vean las grabaciones. Las grabaciones se colocarán en los anuncios, aquí como anuncios como estos que ustedes están viendo. Se van a colocar las grabaciones y también las van a encontrar en el botón contenido del curso. Buscan el botón que se llama online sessions. ¿Ok? Acá este online sessions es para programarlas, pero todavía no están funcionando. Y por esto es que, a ver, creo que, ¿sí estoy compartiendo pantalla? Sí. Sí, sí estoy compartiendo. Entonces, por esto es que se les pide que estén en las web conferences para conocer todos estos pormenores que tiene la plataforma. Primero que todo, pues, dale la bienvenida a los que están en nivel 1, que es este que estoy mostrando acá. Entonces, cuando ustedes, primero que todo quiero decirles, cuando ustedes están con alguna duda o inquietud, muchos utilizan esta herramienta que es notificaciones. Déjenme, yo saco mi tablero. Las notificaciones son, es una manera muy efectiva y, digamos, muy práctica para que ustedes puedan participar, ¿sí? Para que ustedes puedan establecer sus dudas o inquietudes. Sin embargo, y con el permiso de algunos que ya lo han hecho, voy a mostrar algo. Acá, por ejemplo, Lady Marcela Paula Angélica. O sea, miren que acá aparece English.Works 1, ¿sí? English.Works 1. Pero hay otros, como por ejemplo, este señor Carlos Mauricio, que ya terminó conmigo algunas, el curso anterior. Pero aquí aparecía que estaba en el nivel 7 cuando estaba en el nivel 6. Entonces, no es muy confiable muchas veces o aparece un nivel por defecto. Bueno, ¿cuál es la recomendación? Que cuando ustedes se comuniquen a través de este medio, por favor indiquen a qué nivel pertenecen, puesto que yo tengo 80 aprendices por cada curso. Entonces, tengo 80 en nivel 1, 80 en nivel 4, 80 en este otro nivel 4 y 80 en nivel 5. Y cada uno tiene un código diferente, que es el código o ficha, con el que ustedes, yo les pido que se identifiquen cuando tengan alguna duda. También que coloquen o digan el nombre exacto de la evidencia. Entonces, lo primero que yo hago siempre en los cursos, en la primer web conference, es socializar y familiarizarnos con algunos términos que son muy importantes a conocer y son los siguientes. El primer término que puede generar un poco de discusión o confusión es el término RAP. El RAP es un resultado de aprendizaje. Es un resultado de aprendizaje. En el SENA, todos los programas de formación tienen como mínimo dos RAPs. Como mínimo, porque los RAPs son los que definen los criterios de evaluación, que a la vez determinan si usted sacó A o sacó D. A significa que aprobó. No es aceptable, olvídense de la nomenclatura del bachillerato. Aprobó. Y D, desaprobó. Teniendo en cuenta esto y que los cursos de inglés, de English.works, contienen cuatro resultados de aprendizaje y que cada resultado de aprendizaje está amarrado a un learning activity o actividad de aprendizaje. Entonces, por consiguiente y por lógica, tenemos cuatro actividades. Cuatro actividades de aprendizaje o learning activities. Listo. Entonces, tenemos cuatro actividades y estas cuatro actividades se van a resolver en seis semanas. ¿Qué es lo que dura el curso? ¿Qué decidió la mesa de bilingüismo en cuanto a esto? Que desde hoy están abiertas todas las cuatro actividades de aprendizaje. ¿Sí? O sea que un aprendiz en este momento podría ingresar y si tiene el conocimiento, realizar todas las evidencias. Chicos, ojo con esto. Un learning activity, por ejemplo, el 1, la actividad de aprendizaje 1, que no ha comenzado todavía para que estén tranquilos. Esto comienza el día 28, del 28 al 4 y enseguida explico qué quiere decir esas fechas. El learning activity 1 o actividad de aprendizaje 1 contiene diferentes evidencias. Estas evidencias pueden ser, pueden ser un foro, pueden ser un documento en Word, puede ser un PowerPoint. ¿Sí? Cada uno se define así. Entonces, ustedes tienen que buscar. Profe, tengo un problema con la evidencia foro tal de la actividad 1. Así es que deben describir sus dificultades. Profe, tengo un problema con la evidencia llamada, por ejemplo, MyStreet. Estoy aquí, estoy aquí sacando, pues, inventando. Con la evidencia MyStreet de la actividad de aprendizaje 1. Entonces, así es que nos vamos a dirigir para tener mayor claridad. Estas tres evidencias deben ser enviadas y aprobadas. Cuando sacan, ah, es porque aprobaron. ¿Sí? Deben ser aprobadas todas tres para que usted aparezca en el cuadro de honor. Estos cuadros de honor se presentan cada vez que, de acuerdo al cronograma, se cierra, pues, entre comillas, la actividad correspondiente. Ejemplo, la actividad número 1, el cronograma nos dice, el cronograma lo encontramos acá en contenido del curso. Es muy sencillo. Entramos a contenido del curso, luego vamos a proyecto. Así funciona con todos los niveles. Acá tengo habilitado la actividad 1. Y voy a aprovechar y le voy a pedir el permiso de que voy a hacer algo que no debería estar haciendo en este momento. Pero que lo voy a hacer aprovechando que ya estamos en reunión. Y voy a habilitar Activity 1, Activity 3, and Activity 4. ¿Listo? Entonces, ya en este momento, ya cada uno puede ingresar al contenido del curso y ya va a encontrar las cuatro actividades que yo mencionaba ahora. Pero primero les pido que, por favor, lean la información del programa para que sepan cuáles son sus derechos, sus deberes, cómo se gana, cómo se pierde, cómo se califica, que no son caprichos de ningún instructor, que simplemente hay unas reglas que el instructor y los aprendices debemos seguir. Porque usted se imagina, esto sería una autocracia. Entonces, cada uno que el instructor, que es que con aquel es muy bueno, que con este muy maluco, porque tenemos que mantener una unidad técnica. Entonces, cuando usted le dan Schedule, Schedule, que es horario o cronograma, se despliega otro botoncito donde usted va a encontrar lo que necesita. Acá dice, click here to download the Schedule of Activities. Acá lo descarga en PDF. Se abre una nueva ventana y aparece que, lo que yo les explicaba. Por ejemplo, en esta primera semana, que es del 22 al 27, lo que estamos realizando son update of personal information, que eso es actualizar la información en SOFIA Plus para que ustedes se puedan certificar sin ningún problema. Answer to the Pride Knowledge Survey. Contestar una encuesta de conocimientos previos. Son siete preguntitas muy sencillas. Nada de esto es calificable, chicos. Presentation o Introduction in the Social Forum. Esto es algo que se les pide simplemente. Tampoco es ni obligación, pero sí sería bueno que conocernos y todo esto. Y la primera sesión o Virtual Session o Web Conference, que es la que estamos participando. Como decía, 24 de septiembre a las 7, estamos realizándola en este momento. Entonces, es muy probable que en este momento se hayan juntado aprendices del nivel 4, que la teníamos a las 8. Pero no hay ningún problema, puesto que la explicación de cómo explorar la plataforma es inherente a todos los niveles, porque funciona igual. Entonces, lo que yo les decía del cronograma, para el Learning Activity 1, que comienza la semana 2, o sea, el 28 de septiembre al 4, ¿qué pasa si un aprendiz solo envía esta evidencia a My Profile, no realiza la interactiva, y sí realiza la entrevista? Quiere decir que esta de pronto la aprobó, esta la aprobó, esta no la ha hecho. Entonces, al 5 de octubre, un día después, yo voy a publicar en un anuncio el cuadro de honor. En ese cuadro de honor, el aprendiz que le faltaron estas dos, no va a aparecer, pero no quiere decir que perdió el curso, ni que al 6 de octubre pueda realizarla. Sí, cuando la realice, ya la va a tener aprobado el primer RAP. Sí, ese es el RAP, este. Intercambiar información. Acá lo tenemos. Resultado de aprendizaje. Sí, el primer RAP es intercambiar información personal y familiar haciendo uso de la estructura, del vocabulario y contextos requeridos. Entonces, usted lo va a aprobar, pero no va a aparecer en el cuadro de honor porque no lo hizo dentro del tiempo establecido. Esto no genera penalización, ni usted va a tener un certificado más alto que alguien que siempre apareció en el cuadro de honor. No, es un estímulo. A quien no le gusta aparecer en los primeros lugares y que sea público. A todos nos gustan ese tipo de estímulos. Es simplemente eso, para que no se me preocupen. Ahora, ¿qué pasa con algunas prácticas que uno va viendo? Ah, bueno, acá también pueden ver el Schedule, pero es mejor que lo descarguen y lo tengan listo. Es mucho mejor tener claridad en cuanto a lo que hay que hacer. Acá donde yo le decía en online session, donde ustedes pueden encontrar también la grabación, solo que es mucho más práctico encontrarla en el anuncio. Y esto lo encontrarán mañana que yo pueda subir estas grabaciones. Entonces, lo más importante, ¿qué es lo más importante para estos cursos, para estos programas virtuales? Lo más importante para estos programas de formación virtual es la comunicación. Y la comunicación siempre primaria va a ser a través de estos anuncios. Por favor, léanlos. A nosotros, los colombianos, no sé por qué. Estimado aprendiz, damos inicio. Ah, bueno, este es el de inicio. Estimado aprendiz, a nombre del SENA, bla, 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 bla. Y entonces, sigo. Cuando voy por allá y me estoy enredando, voy a hacer preguntas que ya estaban acá. Prove, ¿yo por qué saqué una de? ¿Cuánto es que es el porcentaje pues para uno aprobar? Entonces, por eso se les invita a que las acciones primarias a realizar, las primeras acciones, es consultar las reglas generales del curso, en contenido del curso, proyecto, y el botón Program Information, ¿sí? Es muy importante descargar el cronograma que les decía ahora, el Schedule of Activities, consultar los tutoriales. Miren, hay tutoriales muy importantes que les ayudan a ustedes como realizar un foro, como contestar una evidencia de aprendizaje, ¿sí? Que es conocimientos previos. Muy importante. Luego, el primer, las primeras actividades o actividades previas que no son calificables, nos hablan de las que yo les mostraba ahora, que era la actualización, el sondeo, la presentación en el foro social, que esas son las actividades que deben hacer de aquí al 27. Luego de esto vendrían Learning Activity 1, que todavía no está el anuncio, porque el anuncio se debe colocar en el orden del cronograma. o sea, hace que hasta el 27, al 28 en la mañana, al 28 en la mañana, ustedes tendrán el anuncio del Learning Activity 1 y ahora sí, esto es para empezar a estudiar inglés. El curso virtual, estas web conferences, algunos se imaginan que es la clase de inglés. Uy, entonces, la clase de inglés, una hora, y luego vamos a entregar tareas. No, señores. Los cursos o los programas de formación de inglés que desarrollamos en el SENA, bueno, desarrollamos sería muy ambicioso incluirme ahí, pero que los que orientamos fueron diseñados por colombianos para colombianos donde se les entrega en el contenido del curso un material. Entonces, antes de entrar en este detalle y pido excusas, me voy a devolver, voy a hablar de los foros. Miren, ustedes tienen muchos botones, pero los botones más importantes son anuncios, información, contenido del curso, los foros y ustedes van a tener por allá calificaciones. Las calificaciones, una vez que usted envíe cualquier tarea, usted debe verificarlo 48 horas máximo, 48 horas hábiles después, porque ese es el tiempo que tenemos los instructores para calificar y dar una retroalimentación. Usted debe verificar que su evidencia fue calificada con A o con D. Si fue calificada con A, quiere decir que la aprobó, no hay ningún problema. pero si fue calificada con D, quiere decir que usted debe leer los comentarios a ver qué le faltó, a ver qué no pudo ingresar, a ver qué error estuvo. cuando usted hace un trabajo a conciencia y primero estudia el material antes de enviar una traducción que no se aceptan, una copia o un plagio que también se devuelve y es muy probable que le cancelen el curso. Antes de hacer eso, la invitación es a estudiar. Los cursos del 0 al 1 tienen explicaciones en inglés y en español. Entonces, cuando ustedes saquen una D, lo mejor es que miren el comentario, vuelvan a estudiar el material y pueden repetir su actividad, perdón, su evidencia. ¿Por qué? Porque no se aprueba el curso si no se aprueban los cuatro resultados de aprendizaje. Todos los cuatro RAPs deben aprobarse y ¿cómo se aprueba un RAP? Aprobando cada una de las actividades de las evidencias perdón que contiene el RAP. Entonces, un RAP contiene una actividad de aprendizaje y una actividad de aprendizaje contiene dos, tres o cuatro evidencias. ¿Ok? Entonces, así es que se aprueba un curso aprobando cada evidencia si es necesario repetirla para poder aprobarla. Anteriormente, si usted sacaba D, usted ya perdía el curso. Eso parecía como algo ilógico. No daba oportunidad. Entonces, por eso se decidió que el aprendiz tiene más oportunidades para poder aprobar los cursos. Entonces, cuando usted saque una D, simplemente mire las recomendaciones, vaya y estudie nuevamente el material, haga las prácticas. Miren, muchos pasan los cursos sin realizar las prácticas y las prácticas que tienen estos programas son muy efectivas, pedagógica y cognitivamente hablando. Entonces, queda claro que se navega a través de estos botones y que el centro de calificaciones es como el termómetro que le dice a usted, a usted, de manera autónoma cómo va. No es como en el colegio, profe, cómo voy yo, profe, cómo va en mis niños. No, cada uno de manera autónoma tiene todas las herramientas para llevar autorregulación de su propio proceso formativo que es lo que el SENA, una de las competencias que quiere formar es la autonomía. Entonces, usted mismo sabe qué debe realizar. ¿Cómo lo sabe? Pues, en el cronograma, a usted le dicen en el cronograma que, por ejemplo, para la actividad uno, usted debe entregar, debe entregar una evidencia llamada My Profile, una evidencia interactiva llamada Personal Information y una evidencia llamada Interview. Usted sabe autónomamente leyendo este material al que tiene acceso desde el primer día, sabe que tenía tres actividades. También va y mira su centro de calificaciones a ver si esas tres actividades que estábamos mirando las aprobó o no las aprobó. Si las aprobó, ya sabe que aprobó el 25% que fue la Learning Activity 1. 25, 25, 25, 25 son 100. Cuatro Learning Activities de 25% cada una. Entonces, de manera autónoma, cada quien va mirando, también pueden mirar en los anuncios, aunque todavía no se ha estipulado ninguno de actividades, también aparecen las tres actividades que usted debe realizar. O sea, que por todos lados usted va a tener información concerniente a lo que usted tiene que realizar. Ahora, quedado un poquitico claro cómo es que se navega en el curso, miremos, por ejemplo, los foros. En los foros hay un foro que es calificable. Todos los niveles de inglés tienen un foro calificable y los otros, mire, acá dice que es calificable. Calificable, sí. Estos no son calificables, que es el foro de dudas e inquietudes y el foro social. El foro social, donde ustedes se presentan, sí, acá hay algunas personas que ya se han presentado, puede ser en inglés, puede ser en español, igual no es calificable, no es para enviar actividades. El foro social no es para hacer preguntas ni dudas, porque la idea es que para eso tenemos el foro de dudas e inquietudes. ¿Ok? ¿Qué pasa con el foro My Ideal Home? Muchos comienzan como loquitos a responder un foro porque se imaginan, a ver, voy a entrar, entonces acá me dicen que yo tengo que hablar de mi casa ideal, entonces me voy para Google Translator y hago ahí una traducción, me gustaría una casa en la playa que tenga esto y esto y esto y la calificación va a ser de, primero, porque es de un traductor, segundo, porque uno sabe que en un nivel uno hay estructuras que vienen de traductor, uno que ya es bilingüe y que yo enseño hace 24 años inglés, ya me conozco todo lo cuando es de traductor y hay unos muy buenos pero son, no son infalibles, entonces, primero, lo segundo es que no están leyendo las instrucciones donde se les pide ciertas estructuras, ciertos conectores o preposiciones y además también ciertas, cierto vocabulario como acá que tenemos bathroom, living room, porque estamos hablando de my day at home, entonces, hay que leer estas instrucciones pero tener en cuenta lo primero, ¿saben a qué unidad pertenece este foro? A la unidad tres, entonces, esa es otra invitación, vamos por pasos, pero si usted quiere hacer esa, entonces vaya a la unidad tres y estudie el material correspondiente, el material se estudia así, acá lo tenemos, el material se llama the place where I live, el lugar donde yo vivo, entonces, no se preocupen que lo tenemos multimedia y lo tenemos versión descargable PDF, obvio, es bueno descargarla, tenerla, leerla, pero esta es la que es efectiva porque allí aprendemos a pronunciar escuchando y leyendo, también están las actividades interactivas, entonces, acá por ejemplo dice, the place where I live, y está en español el lugar donde vivo, dice, in this third learning activity of the English that works one training program, you will learn about useful language related to the house and the city, also, you will learn to describe places and ask and give directions to get to the place, wow, y te dirán, uy, profe, no, ya me perdí, no se preocupen, está en español, pero entonces muchos, como yo les decía que somos muy malos para la lectura en general, no todos, empezaron a leer, in this third no, pues que esta gente que cree en el sena que uno pensando, empezando apenas y ya todo en inglés, porque ni siquiera tuvieron la indicación de leerlo hasta abajo, entonces le damos next y esta es la forma de navegar, tenemos el botón de material introductorio, introductory material, acá estudiamos todo el material, tenemos el material de contextualización, o sea, unos diálogos en los cuales podemos en práctica estas estructuras, aquí unos ejercicios de pregunta de comprensión, y luego viene práctica uno, práctica dos, y práctica de pronunciación, recuerden que voy un poco rápido, pero esto queda grabado, y recuerden que la intención, el objetivo de estas web conferencias es que ustedes conozcan para que de manera autónoma a su ritmo, en su tiempo libre, por eso es que esto genera mayor inclusión, mucha gente dice, no, es que lo mío no es la virtualidad, mire, cuando usted asume una actitud de desprecio anticipado, sin entender las bondades de un sistema como este, usted se está perdiendo de una muy buena oportunidad de aprender, mire, usted puede mirar, usted puede analizar, usted puede repetir a su ritmo, en su tiempo, miremos y verá, vamos a arrancar, escuchen, este material va a ayudar a estudiar los temas relacionados a la actividad 3, usted va a aprender de 1. partes de la casa y la furniture, 2. en la comunidad, 3. giving directions, 4. preposiciones de lugar, 5. demostraciones de pronuncias, 6. También podemos apagar el volumen, pero lo importante y lo esencial es que ustedes lo escuchen, vayan leyendo, sí, para que usted cuando usted me vaya a dar una presentación, usted no me diga o use, sino house, y cómo era que sonaba esto, furniture, si no lo vuelvo a colocar, tenemos 22 diapositivas que se van pasando con esta flechita y ustedes van aprendiendo, también escuchan furniture, son todos los muebles que hay dentro de la casa, listo, como ven, siempre está en inglés y en español, entonces aquí es primero que todo vocabulario, donde usted de manera muy didáctica, mirando el dibujo, le da click, y va repitiendo, attic, y ya sabe que es el ático, bedroom, viene de la palabra cama que es bed y room que es espacio, bedroom es el cuarto o la pieza o la habitación, door, entonces miren que esto, esto maneja su propio ritmo, si usted quiere se devuelve, usted no tiene que ir al ritmo de nadie, sino a su propio ritmo y esto es una de las grandes bondades que tiene esta forma autónoma, no, que es que yo necesito que alguien esté encima de mí, eso creo que está mandado a recoger hace mucho tiempo y eso es lo que nosotros como padres quisiéramos que nuestros hijos quitaran de su mente, entonces aquí volvemos muchos adultos a actuar como niños donde necesitamos de alguien que nos esté empujando y la idea es salir de esos esquemas antiguos o digamos inmaduros por los que todos hemos pasado. entonces miremos por ejemplo acá miramos cómo describe John su cocina entonces dice hello welcome to my house this is the kitchen it is pretty big there is a big fridge a cooker and a table also there are entonces miren la estructura principal que es there is y there are y si ustedes miran al principio nos dijeron que en la unidad 6 o el punto 6 y vamos a hablar de esa estructura de los demostrativos de las preposiciones entonces si usted se me viene a mí y me va a realizar en el foro en el foro que es de semana 3 que es de unidad 3 y viene a a participar en este foro sin haber estudiado la unidad 3 automáticamente usted se va a desgastar enviando algo que se le va a devolver a no ser que usted lo estudie primero pero ¿cuál es la idea chicos? la idea no es empezar primero no es el 1 que el 2 pienso que ese es el orden y por eso se hace de esta manera no se hace a la ligera pero igual se deja miren el SENA es tan respetuoso de sus propios criterios o de ustedes de los criterios de ustedes que les dice arranque como quiera pero si le recomiendo que lo haga en orden entonces esa es la recomendación hacerlo en orden ahora si usted está en nivel 4 si usted está en nivel 4 es exactamente lo mismo debe mirar los anuncios ahora esos anuncios si están todos en inglés no son como los anuncios de nivel 1 0, 1 y 2 que están en español acá ya desde el anuncio como tal está todo en inglés pero son los mismos anuncios tiene el mismo contenido del curso ingresan por proyecto activity 1 learning guide tenemos una guía de aprendizaje donde nos dicen nos repiten lo que ya decía el training program también tiene el schedule of activities igual que cualquier nivel solo que cambian de colores entonces también lo descargan por este lado para los aprendices de nivel 4 que nos acompañan en esta reunión es exactamente lo mismo solo que cambiarían los nombres y cambiarían las fechas son las mismas cambia la hora de las web conferences a las 8 sería la del nivel 4 sin embargo por respeto a los que madrugaron al de nivel 1 les estoy incluyendo en esta web conference interactive activities todos tienen cuatro es una actividad interactiva por cada actividad miren algo que me acabo de acordar que ocurre mucho con cualquier nivel y es que el aprendiz se va para el botón evidencias entonces él dice vamos vamos para evidencias y resulta que aquí ve 4 es 5 y dice ah no esto está mamey hay 5 evidencias pero resulta de que no hay 5 si ustedes analizan aquí hay una interview aquí hay una my profile pero acá dice my routine y a world of differences quiere decir que aquí hay dos actividades en una sola entrega eso se hace por los problemas que a veces genera la congestión en internet entonces esto es un diseño mío propio para que ustedes obvio se van a demorar un poquito más realizándolo pero se van a demorar menos entregándolo porque es una sola entrega entonces para que tengan en cuenta que tenemos una, dos y dos, cuatro aquí hay dos, seis y aquí hay una, siete serían siete evidencias pero pero aparte de esas evidencias en este botón donde estábamos no aparecen las interactivas las interactivas hacen parte del programa y son calificables y he tenido aprendices que al final me dicen profe yo ya acabé usted porque no nunca me puso en el cuadro de honor y yo le digo amigo o amiga porque es que usted es eso